¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a atacar a esta, porque es la que me has probado y ya esta pueden matar antes de que me ataque. Garra sorprendente. Ah, que no era la garra sorprendente. Si, que chiste mas malo. ¿Los no hay que matar? Si, que chiste. De acuerdo. No hay que matar. No hay que matar. En esa parte hay que matar. Es un par de minutos, ¿no? ¿No hay que matar? No hay que matar. Muy bien. Nuestra vacuna, si no hay que matar. No, 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 no... Tiene que ser más poderoso, como T-A-Lo de él, y tu Khoromon. Le tidura del committed whore. Son charakas de imágenes, por este caso. No te preocupes, pero no me hagas. No te preocupes, esto ha sido un botón de enemigos. No te preocupes, pero no me preocupes, pero no me preocupes. No te preocupes, pero tienes que involucrarme a su negocio. El esfuerzo en la salga de Gaomon se recompensa, normalmente. El esfuerzo en la salga de Gaomon se recompensa normalmente. El esfuerzo en la salga de Gaomon se recompensa en la salga de Gaomon. El esfuerzo en la salga de Gaomon se integrará en la salga de Gaomon. Si todo va bien, este pillomon muere ahora. Si no moría en el primero, se os promete en el segundo. Niño, yo también. ¿Quieres saber otraắt para poder invitar la solda de inteligencia? ¡Eso es esa que vamos a seguir! ¡Eso es aquel que me haces avaliado! ¡Eso es aquello que continúa toda esta nostalgia! ¡Eso ha sido unabla gran T-18! De 114, cumplido 21. Bueno. Puño robo. Patamón necesitaba experiencia de sagrado, ¿verdad? Creo que sí. No lo dije, creo, en el anterior episodio, pero si queréis algún nombre para algún Digimon vuestro, decidme lo que yo se lo pongo. Sí, experiencia de sagrado. 200, y tiene 0. Ah, no, 91. Y eso es 91 donde los ha conseguido. No sé dónde habrá conseguido esos 91 libros del sagrado, de experiencia sagrado, de experiencia sagrado, pero no sé, ni puta idea, ¿verdad? Puño revolver. No sé si quieres... No sé si quieres ir a la cima, pero no sé si quieres ir a la cima, no sé si quieres ir a la cima. Por fin, lo sé. No sé si quieres ir a la cima, no sé si quieres ir a la cima y puedes ir a la cima y a la cima y a tu parte. Aquí te voy a estar bien. ¡Bien, bien, bien! Muy buen entrenamiento para Gurumon. Juego con Billomon. Cómo se nota que quiere venirse a mi equipo, ¿eh? Que hijos de puta. Me falta un Billomon más. La dice, igual te sale. Que no, que soy un Coromon. Pero era yo, Coromon. Creíste que era un Billomon, pero era yo, Coromon. Vamos a aprovecharlo. No, por ver si vas a matar a mi equipo. Par hand, voy a matar a mi equipo. Dejame. ¿Qué, hija? ¿Te mueres o qué? ¡Ahora qué bestia! ¡Perfecto! ¡Ah, por Koromon! ¡Qué bueno! No le hago ascos a un Koromon. Recibo escaneos suyos para conseguirlo. Y, al mismo tiempo... Consigo experiencia de dragón para mi querido... No debería de venir por aquí. Para mi querido Monodramon. No debería de venir por aquí por esto. Ya hay Digimon campeones por aquí. De todas formas, voy a explorar un poco. Porque quiero ver si hago un cofre interesante o algo. Que si me salen de uno en uno o de dos en dos los puedo derrotar, pero... Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque mira, fíjate, está al 25. El Shiasalmon. El único Demon que se le acerca es Lunamon. Aquí está al 24. No, 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 no. Perdona. ¿ onze en tres o si? Lumamon, 2 evolucionamos al 25, ¿verdad? Ah, no, al 19! ¡Ah, lo único que le falta es Experiencia de la Oscar! ¿Nanza? 230, ¿なんです,zähala? ¿En that sector 4 pegará! 330, 라ender... Uff, casi 100 de Experiencia oscuridad... Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? No, ya he visto que por el otro lado no hay nada. No hay Dreamogamon, no... Dreamogamon. Un Sharmamon y un Shasharmon. Yo me iría, ¿eh? Son dos campeones y un numato, ¿no? Oh, puedo con ellos, pero... Me harían gastarme bastantes objetos de mi botiquín. Agumon, esto ya sí, esto sí. Uh, Renamon, bien, me da la experiencia sagrada. Todavía estoy viendo que va a evolucionar antes mi Patamon que mi Lunamon. Ya ves, paralizado. Paralizado. De todas formas, no me importa que Lunamon tarde un poco más en... ¿Cómo se llama? En evolucionar, porque... Eh... Así tengo la oportunidad de conseguir... Eh... Más ataques, que sus estadísticas suban más... ETC, ETC, ETC... En serio. Cinturador oscuro. Cinturador oscuro. Cinturador oscuro. Cinturador oscuro. Cinturador oscuro. Joder, eh. Cinturador oscuro. No, 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 no... Bueno, a ver si tengo suerte, y no atacan a un Kothemon. Por hablar. Eso me pasa por bocazas. Ahora, el Cotabon eliminado. Renamonte también tiene lo suyo, eh. Que capilla. Siempre la ponen como muy chera, tío. Que daño ha hecho de imágenes. Si luego era una inútil, tío. No, la verdad es que no, pero... No, la verdad es que no, pero... Si luego era una inútil, tío. No, no, pero no es que era una inútil. No, pero no era una inútil. No, pero otra vez era una inútil. No, pero otra vez es que... Cuando se estrenó Demon Tamers en mi colegio, Ehhh, Renamonte es la mejor, Renamonte no sé qué, Sua mod no está guapa... Y me lo he pensado todo. ¡Ah, aangeobumon tiene más feras! Es la que le respondí a ella. No, la verdad es que no, pero... No, 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 no. No, pero una vez sí que lo solté de la epa. Ah, ¿me hagas más? Ah, ¿qué es lo que me parece? ¿Has visto que el Jogumon tiene más que el Jogumon? Ah, ¿qué tal? Una vez que se resulte a una compañera mía, de clase, de la experiencia de Jogumon, pues ¿cómo me por cuenta? Esa sería, pues... No sé cuándo se estrenó aquí en España, ningún tránsito, pero vamos, que estábamos en primaria, Ya, ya, ya en primaria diciendo eso, tío. Qué mal estamos. Estamos fatales. La sociedad hoy en día está... Desalienada. Vamos a cambiar a Kotemon en un momento. Solamente para... Para que no lo matemos otra vez, quiero decir. También podemos cambiar de papel en el que está pasando con un poco más rápido. Para que no se supone que no se supone que lo hemos pasado. Pero si, no os lo vamos a dar. Pero que no me exige el poder de poder llevar a Kotemon. Porque a, a, a nada, un combate que tenga yo ya. Ya sube de nivel. Ya estáis en un tiempo. Como cuando... Oh, Billomon 100%. Y cada vez que sube de nivel. Eh, como se dice, es, eh... Se restablece su MP y su HP. Así que... Si, si... ¡Adiós! 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 ¡Hala! ¡Fuera! ¡Mirad! Que le quedan tres puntos, por favor. Era por aquí, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? ¿Hoy solo cultiváis marihuana o qué? No, en realidad lo que cultivan es comida. ¡Renamón! ¡Hala! Triturador oscuro Triturador oscuro ... al mismo tiempo Dejamos un poco con Betamon ... ... ... No puedo ir siempre con los mismos ... 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 ¡Suscríbete! Disparo de agua. ¡Claro que sí! El ataque característico de Beta-Mon es eléctrico pero... ¡Eh! Vamos a lanzar a agua. Son dos huevos. ¡Puño robot! ¡Venga! ¡Puño robot! un Agumon eliminado y venga, queda el otro va a ser si fue envenenar no mini aliento uy, 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 uy ha estado ahí a puntito, eh de morir Gaumon más te vale que lo mates ah, bien, vale muy guay cañón de agua bien, vamos a ir 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 para principalmente Lunamon y vamos a darle un digiar a Lunamon y otro a Beta monodramon, hijo mío, ¿cómo vas? tiene 103 de velocidad, eh no sé si lo habéis visto joder dragón 202 o sea, 201, perdón y necesita 900 joder así que te hace falta hijo de mi vida vamos a cambiar a Gaumon por monodramon para eso, para lo que os he dicho antes para cambiar un poco el equipo el equipo arrenamon ah, no, vale una aumon bueno bueno aumon ya sabía de lo que iba a salir una aumon es que no me lo tiras ni que... ah, bien, vale vale, vale vamos a fallar todos tío monodramon quitas menos pega a homo un dragón que es más débil que un lobo claro que sí joder la lógica de Digimon a que falla 121 ah, Capicua tenéis que pegarle en el hombre a quien esté al lado vuestro hacerlo cerras monodramon tú te dedicas a fallarlo todo ¿verdad? joder es que si si el puño revolve da dos ataques si lo has hecho dos veces son cuatro ataques has fallado dos o sea tiene cojones la cosa hijo de mi vida creo que voy a volver al equipo original porque vamos esto esto no tiene futuro es Expandir entregar ahora por favor no falles ninguno de los dos ataques joder y si has acertado el primero ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! No, ¡no! Yo no quiero decir lo que he visto. Perfecto, ¿no? Además, le da resistencia al viento. Que es su debilidad. Al fin y al cabo. Sí, le he puesto dos estugos. NICE DRIMOGEMON Y SEASARMON No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, ni siquiera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde se viene? Estamos muy cerca! No tienes que darme cagones de miedo. No tengo miedo para la espada. Bueno, me parece que se data detenida de masukquéia 5x Pero ver si estas rindo? No pues! 중요amo duda! Tu pensada en cuanto salvo, qué interés vas a nadar, ¿por qué? Tfaced, que efectivo! A ver! ¡Eso es el lugar donde se va a reindicar! Y hemos visto el área libre de su agujero. ¿Es un lugar donde se puede aparterla? ¡Eso es un lugar donde se puede aportar! ¡Pero qué se le va a traer el área libre! ¡Es un lugar donde se despegue! ¡Verdad! ¡No es una locura! ¡Eso es un lugar donde se puede acercar! Lo único que sube de nivel es Betamon. ¡Que bien! En serio, tío, Funchesmon, otra vez. Solo vas a entrenar cuando abro el menú, tío. ¡Oh! Sí, 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 sí. ¡Gaomon! ¡Digi evoluciona en...! ¡Gaohamon! Ahora le voy a poner su nombre real. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No cabe con la raya! ¡Pues nada, Coldokun! Necesito 80% de amistad. La tengo. Nivel 33. Puede estar en 35. Y 2800 de máquina. Tienes... 1337 de máquina. Pues ya tenemos a nuestro primer campeón, tío. Tú no, porque eres una inútil y necesitas experiencia de oscuridad. No, aquí el resto necesita experiencia que no tiene suficiente. Vale. Aquí ya nos enfrentamos a Grimmon. Hostia, tío, me lo daba ya. De todas formas, creo recordar que en el Demon World Down, aquí todavía no teníamos a Firamon ni a ningún Demon campeón. Creo, no sé, igual luego sí lo teníamos. Vamos a reponer la energía de todos los Dimons, incluso los que están en el banquillo, por si acaso. Nadie sabe lo que puede pasar. No, 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 no. En serio, tío. Me acabo de... Hace nada que me he cargado a uno de tus primos y aquí estás. Diciendo, soy guay. Me lo ordena una bola que no sé quién es. ¡Joder! ¡Lunamón, por fin! Garra espiral. Hostia, la garra espiral esta. ¿Qué es ese es de ellos? No, no, no está. Por fin paralizas, tío. Que sí, seguramente... No me acuerdo ahora mismo. Pero seguramente haya paralizado más veces, pero... Madre mía. Sigo haciéndolo este ataque porque se me ha fuerte al fin y al cabo de... Nuestra señorita, Lunamón. Aunque esté paralizado ya. 58 y 57. Eso son... 5... No se pego por eso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora ha cambiado la arma? ¿Ahora qué? ¿Esto se lo hace que el gran avance? Esa es la mejor opción. ¿Has mejor hecho el que haré una arma más fácil de lo contigo de este estilo? Lo siento... No puedo. Es verdad, dinam яkizá, ¿no? Tuvido un tema muy fácil de hacer esto. Si, muy bien. Bueno, Silverchan ya puede con él ¡Magical Silverchan en acción! Todos suben de nivel menos Betamon Que es el que ha subido antes Coldokun al nivel 9 Kotemon al nivel 16 Monodramon al 16 también Y Patamon al 14 Y aprende una habilidad nueva A la eliminada Tengo que dejar solo a un Tamer de la Unión Se desarmó no fue rival para ti ¿Qué te parece esto? ¿Crees que puedes ganar? Ah, no, ahora venían mis compañeros, ¿verdad? ¿Qué es esto? Solo son 3 Sankyaz Mamon Sí, aquí viene este Sayo, ayudaremos y danos las gracias Es duro tener que cuidar de un gran Tamer ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí ¡Qué vigor! Pero vuestra existencia no se necesita en este mundo Así que todos heis eliminados aquí mismo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me da experiencia de dragón O sea, de dragón, calla De oscuridad y de luz Y bueno, pues eso Si tenemos ataques Que funcionan en área Podemos darle en los tres sitios Como es un Digimon muy grande Ocupa tres espacios en vez de uno Lástima que el único que tenga Ataques en área Sea Gaogamon Pero bueno Bueno, ya os dije que Gaogamon O sea, a Gaogamon tenía pensado Convertirle en ¿Cómo se llama eso? Milichi Gaogamon Boost Model Tenía pensado conseguir en este juego Todas las Boost Model ¡Oh, que bajada de FPS! ¿Qué es esto? ¿La Xbox o qué? A ver, recupérate, anda Espera un momentito Ya está He parado un poco El programa de grabación Nada, le he parado Pues eso, dos segundos Ha vuelto a subir los FPS Lo he vuelto a poner Y aquí estamos Al fin y al cabo El que más le quita es Gaogamon Por razones más que obvias Ah, me ha puesto Todo bien en todo el brazo ¿Qué tía más falsa, tío? Es como la Lux esta que me tocó Que nos tocó O sea, cuando hicimos el capítulo este De League of Legends No sé si lo habréis visto El equipo One for all Dos para uno Fuimos un equipo Full G Contra un equipo Full Lux Me mataron con el borde De la ulti, tío ¿Qué tía es más falsa, tío? Pues es como esto Lunamon es como esas Le da A la zona invisible Pero le hace daño Vale, no quería hacer de mirardo Pero bueno Ya que estoy Garra espiral Me imagino que ese ataque es El El que lanzaba el tornado Por la boca Gaogamon Creo No me acuerdo Cómo se llamaba En español Sí, Garra espiral Se llamaba No lo llamaron También No sé Ya no Ya ni acuerdo, tío Llama a dragón Llama a dragón Lanza dos rayos Claro que sí Por eso Estás muerto A ver Es cuando dice ¡Ah! ¡Sinstaquilacos! Incluso a los que tienes En reserva Y yo ¡Eso es muy padre! ¿Pero qué dices, negro? En serio Y me stunea Al que más le quita, tío Es flipante Como un corte Ahí con la espada Ahí de dentro Forte poderoso Sí, sí Poderosa La torta Que te vas a llevar Que te va a dar cold dog Mira, mira Qué poderosa La torta ¿Eh? ¡Zach! Venga A tu casa Ah, no Que no tienes Pues igual hasta puedo No, no creo que pueda evolucionar Me ha dado bastante experiencia De todos los tipos O sea, de todos No, de cuatro tipos Estuvo cerca Sayo Eres un timer Cuervo nocturno Así que gana mejor ¿Cómo que así que gana mejor? Me despido por ahora Pero recordad esto Todos pereceréis por la mano De uno de los vuestros Sí, sí Pero te he derrotado ¿Y quién era el tío ese? ¿Quién sabe? Te salvaste gracias a mí, Sayo Agradecemelo de rodillas No hagáis nada que mancille el nombre De los cuervos nocturnos Sí, agradecerte Agradecerte lo de rodillas A ver ¿Tú qué quieres? Que te reviente, ¿no? Que te... Te reviento, pavo Te reviento, pavo El flujo De dentro hacia afuera Sí Ahora sí, ¿no? Ay Lunamon Digi evoluciona en Lekismon Yo tengo el segundo Digimon campeón Y obviamente Este se va a llamar Silverchan No, Silverchan No cabe Pues Silver Este dudo que pueda No, porque creo que no hemos dado Experiencia de De máquina No, sigue teniendo 136 Pero de dragón Sí que me ha dado La cosa es que todavía No puedo evolucionar por el nivel Ni por la experiencia ¿Cuánto tiene de dragón? 559 No Betamón creo que tampoco Me ha dado de agua Pero voy a... No me ha dado de agua Si no, ya tendría Y Patamón ¿Tampoco me ha dado de sagrado? No, por lo menos no tanta Como necesitaba Bueno, pues tengo el Ekismon y Agaogamón En este capítulo O sea, mis dos iniciales Ya están Al nivel campeón Un momentito, eh chicos Bueno, perdonad chicos Por la parada Pero bueno Vosotros no habéis notado nada Porque lo tenéis directamente Pero... ¿Dónde estaba este? Ah, sí Hablar con la unión Con... Julia Así que parece que hemos caído De cabeza en su plan Pero... ¿Y quién rayos Será el tío ese? El ese me lo invento yo Pero bueno No lo sé Este enemigo Y el enemigo Que destruyó la ciudad Podrían ser el mismo individuo De hecho lo es Ahora que lo pienso Me preocupa lo que quiso decir Con... Pereceréis por la mano De uno de los vuestros No prestéis atención A tíos como ese No hay forma de saberlo aún Ya que no podemos comunicarnos Con Ciudad Zenith Ahora deberíamos cuidarnos De no hablar de tales asuntos A la ligera Sea como sea Aún no tenemos suficiente información Dirijamos nuestra investigación Con cuidado Ahora se hallo bien hecho Me alegra tener a un primer Tan talentoso Como miembro de Cuervo Nocturno Espero con ansios Ver tu desempeño en el futuro Bien hecho todos Seguid trabajando así A recolectar vuestra recompensa En el centro oscuro ¡Sí señor! A la orden Yo lo que digo es A ver Vamos a ser sinceros Somos los líderes De Cuervo Nocturno Y de Colmillo Luminoso Vale Entonces ¿Por qué? Narices No vamos Al... ¿Cómo se llama? Al Coliseo Y quedamos allí O sea No podemos comunicar Pero los dos Podemos ir Al... Al Coliseo No sé Es una... Una idea mía Igual es un poco loca Pero... No sé 110 puntos 7.180 bits El... De huevo Del amor Del amor Y hablando de amor Vamos a convertir a Pillomón Amor ya sabéis Por el emblema Del afecto O del amor Que es el de Pillomón En Demon Adventure Princess No Country No Matter sonst No Platón Nooof No 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 Vamos a poner a nuestra querida y nueva Digimon en la granja. He dicho que la vamos a colocar, no que vamos a hacer el ir tonto. Puede tener hasta 4 Digimons actualmente. Ahora creo que solo necesitaba nivel Hagurumon, porque ya tiene la defensa que era 105 si no recurre mal. Pero vamos a subir la defensa a todos los que están aquí. Y ya tendremos que ir pensando en expandir las islas, porque ya tengo una completa. Ah, bien, y le baja a uno. Uh, tiene poca defensa. Mejor que le subamos un poquito a Villomón. Y vamos a ver qué requisitos me hacen falta para Villomón, la verdad. Y poco más vamos a hacer ya en este capítulo. Villomón. 60% de amistad para Villomón, pero necesita un nivel 19. El nivel que no puede conseguir porque el máximo es 18. Así que tendremos que llevarlo por Saber Dramón. Nivel 18, velocidad 95, paja a los 210. Vale. Blanary. Creo que ya puede. Pero si no, ¿A quién dejaríamos? Es que estos todavía no tienen... La experiencia necesaria. La experiencia necesaria. Sí, estamos en momento en que estamos viendo con la historia de... Bueno, ya lo miraré. Bueno, ya lo miraré en el siguiente vídeo. De todas formas, si te parece mucho más que te ha gustado la vida de aquí. Eh, bueno, nada, pues nos vamos a seguir por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros, comentaros lo que queráis, compartid nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en todas las redes sociales, muchas gracias por todos y hasta otra, sed felices.